y que se alimenta con la ketosis nutricional, que esto es bien importante señalarlo. Entonces, obviamente Donald se va, absorbe toda esta información que los grandes gurús de la investigación científica alrededor de la alimentación keto tienen para comentar con todas las personas que trabajan en esta línea y nos trae a Costa Rica toda esta información y todas estas nuevas investigaciones y avances científicos. Bueno, yo quería tenerlo hace como dos semanas, pero por una u otra cosa no pudimos, Donald, pero ya estás aquí, así que bienvenido. Muchísimas gracias, Silvia. Y sí, la semana pasada estábamos programados, pero teníamos un viaje y al final se canceló y lo hicimos esta semana, pero bueno, ya estamos acá. Sí, esta es una conferencia que se da en Ohio. Estuvieron 29 luminarias mundiales en el tema de alimentación baja en carbohidratos y cetogénica y hay algo muy particular en lo que a mí me gusta investigar y al tipo de congresos a los que yo asisto y es que sean congresos científicos. Entonces, el nombre de este es Ciencia Emergente en la Restricción de Carbohidratos y Cetosis Nutricional. ¿Por qué ir a un congreso científico y no ir a un congreso clínico? Hay veces que los congresos tienen una parte científica y otra parte clínica simultáneamente. Son dos foros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El congreso científico es donde vienen los científicos que han publicado en el último año a dos años información que viene fresquita saliendo de periódicos científicos, de laboratorios. De laboratorios, exacto. ¿Y por qué me gusta hacer eso? Porque resulta que el tiempo de retardo entre el momento en que se genera ciencia y el momento en que el nutricionista lo está aplicando son 13 a 15 años. No te puedo creer. Y en ciencia, en medicina también. Entonces, a mí me gusta siempre burlar ese espacio de tiempo y estamos prácticamente 13 a 15 años adelantados que la norma. Y eso lo empecé a hacer desde que asistí a congreso de enfermedad celíaca por un tema ahí con mi esposa. Y de ahí es increíble porque uno llega y empieza a hablar ciertas cosas y ni siquiera los médicos cuando era el tema de enfermedad celíaca sabían de ya tendencias que se estaban haciendo. Claro, porque son las últimas investigaciones que salen de los laboratorios, de las personas que están en la investigación. Y para que eso se traslade realmente a la práctica, hay que romper un montón de barreras. De paradigmas. Exactamente, de paradigmas. Sí, sí, sí. Y esto sucede, es así de lamentable, son 13 a 15 años. Entonces, hasta dentro de 13 a 15 años, el hijo de vecino promedio va a empezar a escuchar sobre información que ya ahorita está publicada. Claro. Entonces, bueno, ese es el cortocircuito que queríamos hacer o el acortar distancia para poder ir aplicando de una vez lo que ya se sabe. Y a estas conferencias, por ejemplo, ¿quiénes asisten? Personas que están en la línea de salud. En la línea de salud, pero asisten generalmente los profesionales de vanguardia. De vanguardia me refiero a gente que lo que le gusta es estar como de primeros en la aplicación de los conocimientos. Sí. Otros científicos también. Y vi mucha gente que venía de organizaciones en diferentes países, de centros asociados a toda la mecánica de salud. Entonces, había gente de Dubái, había gente de Argentina, de Uruguay. ¿Y de Costa Rica? Y de Costa Rica yo era el único. Sí, solo yo. Bueno, voy a recordarles el número de teléfono, 89014747, 89014747. Ese es el WhatsApp, es un mensajito de texto. Por favor, no me envíen voz porque no los puedo escuchar. Son para mensajes de texto. Y también estamos en Facebook Live, donde debajo de la imagen que tenemos en este momento en vivo, ustedes pueden también escribir sus comentarios, saludos, preguntas. Entonces, aprovechemos porque quiero decirles antes de ya empezar con Donald y toda esta información que nos trae. Hay tan poca información, él mismo lo está diciendo, y hay tan poca información, inclusive no con el sustento y con todo lo que se necesita, científicamente hablando y de investigación, y se escucha hablar en la calle. Y muchas veces hay personas que dicen, ah, es que esa dieta hace daño o tiene un problema con tal cosa. Y las dicen sin ningún tipo de información o no hagas eso porque te va a pasar tal cosa. Entonces, si estamos aquí y tenemos a la persona que nos puede sacar de dudas, aprovechémoslo, aprovechen, hagan preguntas. No hay pregunta tonta, no hay pregunta fuera de lugar. Todas las preguntas son bienvenidas porque son y vienen desde ese interrogante que ustedes tienen y por lo tanto aquí está Donald para poder aclararlas. Así es, con todo gusto estamos a la orden. Una cosita antes de que continuemos. Mira, yo lo vengo pensando desde hace tiempo y ahora viendo toda la evidencia, no sé, nos dieron un libreto de posiblemente 350 publicaciones científicas que avalan el hecho de que la alimentación cetogénica es súper potente para un montón de condiciones. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la gente porque llevo ya un par de semanas de estar haciéndolo. Si alguien me puede contactar directamente, es decir, no con alguien que conoce a un amigo que podría hacerlo directamente porque tiene relación con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, le pido por favor la ayuda porque esto él tiene que saberlo. O sea, no puede ser que nosotros podríamos ser un país de primer mundo en temas de salud y que por un tema de que estamos atrasados en paradigmas de 40, 50 años, estemos experimentando la cantidad de enfermedades que podrían frenarse hoy mismo con solo cambiar la alimentación. Y eso es algo que yo tengo como visión y yo quiero que ver a mi país totalmente transformado. Entonces, si es con Carlos, con Carlos, si es con el... Y pasó algo interesante porque antes de iniciar, don Carlos, me puse finalmente en contacto a través de una paciente con el ministro de salud, pero le quedaban cuatro días de gestión, entonces de ella no se pudo hacer nada porque me dice, mira, todo lo que hables conmigo, perfecto, pero aquí ya cambia totalmente y no me van a hacer caso. De hecho, ya ni me hacen caso. Bueno, pues entonces el llamado está hecho y si hay de alguna manera esa persona que pueda facilitar, pues sería maravilloso que se ponga en contacto para poder generar esa reunión. Y ya de ahí para adelante ya se verán las situaciones. Pero bueno, entonces, hablaste de enfermedades. Sí. Hablaste y a veces hay personas que cuando se habla de enfermedades y se habla de cambios y cosas drásticas que no tengan que ver con fármacos, que no tengan que ver con todo lo tradicional en la medicina, se paran de pelos. Sí, sí, claro. De uñas y de todo lo que se pueda parar. Esto es un establecimiento. A mí me han llamado charlatán, inclusive una vez que vinimos aquí precisamente a Canal 7 porque estábamos hablando de un efecto comprobado de un alimento en temas de cáncer y entonces, ¿cómo es posible? Entonces, sí, yo entiendo, no es la norma, la gente está acostumbrada que tiene que ser un medicamento lo que los va a mantener lejos de los síntomas, ¿verdad? Entonces, hay algo que, y es importante que nosotros tenemos el apoyo de un internista que se llama el doctor Danilo González. Así es. Podría decir yo que es el top de Costa Rica en el tema de medicina. Y siempre de vanguardia. Y es un caballero. O sea, es un caballero. Es una persona de trato. Y entonces yo le conté con todo el tema de lo que aprendimos sobre el tema de diabetes que ya lo veníamos viendo en muchos pacientes. Y quería que él se involucrase pues ya en la parte de manejo médico en quienes no tienen un médico de cabecera. Y resulta que, sí, llegamos a la conclusión de que no se puede decir que las enfermedades se revierten porque eso puede ser muy, puede ser un ataque frontal al establecimiento médico. Entonces, yo lo que digo es, la diabetes no se revierte, pero los pacientes que hacen nuestro programa dejan de inyectarse insulina, dejan de inyectarse medicamento y a los cuatro meses ya tienen azúcar normal. Entonces, como que hay algo bueno ahí, ¿verdad? Entonces, sí hay un potencial. Si quieres, empezamos un poquito hablando de las sesiones porque se dividió en cinco sesiones y en donde se trataron diferentes temas. Por ejemplo, la sesión uno era sobre los mecanismos básicos de las cetonas. Que las cetonas, para que entendamos un poco qué es alimentación cetogénica, es un sistema en donde pensemos en que yo puedo quemar grasa o puedo no quemar grasa. Y eso depende de una hormona que se llama insulina. Si yo tengo insulina elevada, mi cuerpo no puede quemar grasa. Y más bien almacena grasa de todo lo que yo esté comiendo y pasa directo a guardarse. Cuando yo tengo la insulina bajita, el cuerpo empieza a movilizar la grasa de reserva y la empieza a utilizar. Y parte de lo que el cuerpo usa en forma de grasa termina convertido en unas cosas que se llaman cuerpos cetónicos. Que son tres tipos. Esos no nos vamos a meter porque son nombres complicados. Una vez que el cuerpo está finalmente con insulina baja y el cuerpo está generando cetonas suficientes como para que rompan un umbral, muchos procesos fisiológicos comienzan a tomar esa fuente de energía como energía primaria. Y ya ahorita vamos a hablar, empiezan efectos antiinflamatorios y de modificación de genes. Que inclusive afectan las células cancerígenas. O sea, todos esos cambios se van dando internamente sin que sintamos otra cosa. Y aquí voy a hablar por experiencia propia. Lo único que sentimos es que nos sentimos bien y que nos sentimos muchísimo mejor que lo que estábamos antes de empezar este tipo de alimentación. Correcto, sí. Entonces, desde el 2011 que venimos nosotros manejando esta alimentación, la parte estética es un reflejo externo del éxito de un programa de alimentación. Pero internamente ahorita vamos a hablar de todo lo que está pasando. Entonces, esas cetonas, los mecanismos básicos, fue la primera sesión, empiezan a acumularse en sangre y cuando rompen ese umbral, de pronto el cuerpo está con otro sistema de energía. Ya no depende de azúcares como fuente de energía. Ahora, lo importante y particular para poder uno alcanzar el estado de cetosis es llevar una alimentación adecuadamente formulada. Y repito, adecuadamente formulada significa que es un protocolo muy específico que se debe llevar. Y la experiencia que tenemos es que cuando la gente viene a meterse en internet, hacen, les va más o menos o no les va, pero se sienten malísimos. Y como sabes, hay un protocolo de cosas que hay que hacer para que esto pueda funcionar. Entonces, uno de los primeros puntos es que hay que bajar la cantidad de carbohidratos a un punto en donde la insulina caiga en niveles que permitan que mi cuerpo pueda usar la fuente de energía en forma de grasa. Los carbohidratos son los que primariamente me estimulan insulina hacia arriba. Y si yo como muchos carbohidratos, tengo mucha insulina, no puedo usar grasa como fuente de energía, entonces no entro en este estado de cetosis. Ok. Y como muchas personas pueden estarse preguntando, ok, ¿cuáles son los carbohidratos? Entonces, ¿qué son carbohidratos? Carbohidratos, vamos a ponerlo de manera muy simple. Los carbohidratos son cualquier alimento que cuando yo lo consumo se termina convirtiendo en azúcar en sangre. La famosa azúcar, que en realidad el término técnico es glucosa. Esos son carbohidratos. Entonces, prácticamente todo lo que proviene de origen vegetal son carbohidratos. Ahora, hemos sido mal educados a que los carbohidratos son la pasta, el pan, las galletas y la papa. Pero todo lo que proviene de origen vegetal son carbohidratos. Incluidos las frutas. Las frutas, la lechuga. ¡Ay, cómo, qué sorpresa! ¿Cómo carbohidratos? Sí, la lechuga es un carbohidrato y cuando yo como lechuga, mi cuerpo experimenta un pequeño aumento de niveles de azúcar en sangre. Pero ahí está la diferencia. Hay carbohidratos de carbohidratos. Hay unos que nosotros llamamos ofensivos, que son los que nos disparan los niveles de azúcar en sangre de manera extraordinaria. Y están los carbohidratos nobles. Entonces, esta alimentación tiene que estar basada en carbohidratos nobles para que el cuerpo pueda mantener la insulina bajita y así podamos iniciar todo este proceso interno de cambio de energía. Ok. Ok, entonces, la primera fue el entender. Entender cómo es el mecanismo básico de la acetona, ¿verdad? Para que funcione. Correcto. Y para hacer este cambio, es como si nos cambiaran de motor. De ser gasolina pasamos a diésel. ¿Quién dice? Exactamente. Entonces, John Ramsey, por ejemplo, tuvo una presentación en donde se habló de la alimentación cetogénica y el envejecimiento. Todos. Eso me llamó mucho la atención porque cuando llegaste recién del viaje, pues estuviste haciendo posteos y cosas alrededor. Me imagino que venías lleno de información, ¿verdad? Y querías como gritarlo al mundo. Sí, 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 como yo quería dar vueltas de carreta de la emoción. Sí, sí, me imagino. Y hablaste mucho de este tema del antienvejecimiento. Exacto. Entonces, término técnico no es que uno está, no se está envejeciendo, sino que desacelera la velocidad en que se envejece, básicamente. Y esto tiene especial importancia porque, y vamos a hacer un Facebook Live el próximo lunes al respecto, hubo precisamente esa semana un esfuerzo de relaciones públicas de una agencia que colocó en las portadas de todos los periódicos un artículo que decía en The Lancet, el periódico The Lancet se publicó un metaanálisis que demuestra que la alimentación baja en carbohidratos acorta la vida, ¿ok? Entonces, claro, empezamos a recibir nosotros de un montón de pacientes con los pelos parados. Preocupación, obviamente. Preguntas. Ey, ¿cómo es esto? Por favor, explique. Y yo, calma, calma, ya vamos a hablarlo con todo lo que tiene que ser. ¿Qué pasa? Cuando hay un esfuerzo simultáneo en muchos medios de comunicación, eso es un esfuerzo de relaciones públicas. ¿Y quién paga relaciones públicas? La empresa privada. ¿Qué le interesa? Que algo se sepa porque tiene algo que vender. Y siempre que se atacan los alimentos naturales y tendencias, que vos que ya llevaste las clases, pero quien no lo ha llevado, la cetosis nutricional es un estado natural del mamífero, no es nada extremo. Entonces, ¿te das cuenta de que hay mano peluda que está buscando desprestigiar algo que pueda estar funcionando? Bueno, yo fui una, no con este específico, pero yo he sido una de las que cuando me llegan cosas te las mando. Claro, claro. Y te las mando precisamente, no porque, ay, qué horror, estoy desconfiando, no, sino porque, ¿verdad? Hay información. Exactamente. Expliquémosle. Y cuando a mí la gente llega y me pregunta, pues yo tener, digamos, la capacidad de contestarles. Así es. Entonces, antienvejecimiento, resulta que todos los indicadores de envejecimiento se tornan totalmente en la dirección opuesta a la norma cuando se está experimentando con alimentación cetogénica. Y tiraron un número, 13.5% menos de velocidad de envejecimiento. Interprétese esto como interpretes, o sea, 13.5 más de años de vida una vez que todos los factores están controlados. De calidad de vida, de lo que fuera. En todo sentido. Entonces, por ahí hay algo importantísimo y obedece a ciencia real publicada, no a un esfuerzo de relaciones públicas para desprestigiar algo y entonces mantener ventas altas de productos altos en carbohidratos. Porque muchas veces así, a lo largo de la historia, cuando se han satanizado situaciones o productos o alimentación o lo que fuera, siempre ha sido un poco en la línea de beneficiar intereses de un grupo que obviamente se entiende que tiene toda la intención en que así sea, ¿verdad? Sí, de hecho ahí estuvo una expositora que se llama Nina y Nina está creando una revolución en Estados Unidos porque gracias a un texto que ella publicó, por primera vez se está tomando un foro científico de científicos para tomar la decisión de qué alimentos se van a recomendar para las guías del 2020. Porque resulta que la ciencia de la nutrición es la ciencia más corroída que existe por todos estos intereses y gracias a todo el movimiento que está haciendo ella, por primera vez están tirándose al suelo un montón de malas recomendaciones que lo único que buscaban era que la gente se beneficiara desde un punto de vista de empresa. Y ahora el énfasis se está haciendo finalmente y como siempre debió haber sido la salud de la gente. Entonces el tema de envejecimiento, check, tranquila, el tema de envejecimiento resulta que todos los indicadores demuestran que hay un efecto muy positivo a través del efecto de la alimentación. Luego podemos pasar al tema de aplicación para diabetes y dislipidemia. Ok, diabetes es azúcar alta en sangre y dislipidemia es alteración de los niveles de colesterol en sangre, pero no el perfil de colesterol que nosotros normalmente vemos. Los que vamos a hacer los lípidos. Sí, tiene cierta información, pero aquí se habla más de marcadores reales de enfermedad cardiovascular, que no lo podemos explicar porque es muy técnico, pero en esencia es otro tipo de cosas que se miden más allá del perfil lipídico normal. Ok, entonces para empezar, en tema de diabetes, Verda Health, que es una iniciativa, yo conocí de esta científica, se llama Sarah Hallberg, el año pasado me estaba preparando para el TEDx Pura Vida, que fue primero de marzo. Entonces me puse a investigar los mejores exponentes en charlas TEDx para poder extraer de ellos las mejores técnicas y poder dar una charla de impacto de que le llamara la atención a la gente, porque tenía un tema importante que mencionar. Sí, ahí hay que ser súper directo. Directo, directo, ¿verdad? Yo había todas las técnicas y ella salió como una de las principales. Y es una internista que había revertido ya miles de pacientes con diabetes tipo 2 y entonces ella dice lo siguiente, vean, es ilógico cómo se trata la diabetes en la actualidad. Hay productos que le venden a uno a las casas farmacéuticas altos en azúcar para que usted resuelva el momento en que su azúcar está baja como producto de la insulina que se tuvo que inyectar porque su azúcar estaba alta. Entonces, la persona tiene azúcar alta, se le manda que se inyecte insulina, la insulina hace que se le caiga el azúcar, entonces toma este producto para que se le vuelva a subir. Ella dice, eso no tiene sentido. Aquí lo que hay que hacer es cortar lo que en principio está subiendo el azúcar. ¿Y qué son los carbohidratos ofensivos? Entonces, conozco yo sobre ella y me llamó muy poderosamente la atención, pero en ese momento no estaba buscando tanto el contenido sino la técnica de comunicación. Me la vuelvo a topar después y ahora resulta que estaba exponiendo y en Verda Health ellos están haciendo un trabajo extraordinario en donde la visión es tomar a todos los diabéticos en Estados Unidos y revertirlos a través de la alimentación. Y ya lo están haciendo. Lo están haciendo y la información que presentaron es extraordinaria. En diabetes, totalmente revertida. Casos de azúcar en sangre en 400 en menos de un mes totalmente estables y sin medicamentos. Pero no solo eso, sino que todo lo que viene asociado a la diabetes, que son problemas de colesterol, colesterol bueno o bajo, triglicéridos elevadísimos, totalmente se revierten y toman una dirección optimizada que uno pensaría, mira, es que yo estoy comiendo grasa, estoy comiendo más grasa. Mis triglicéridos se me van a disparar. No, es que los triglicéridos son el producto de la cantidad de carbohidratos que mi cuerpo está convirtiendo en grasas. Y cuando yo comienzo a controlar esos carbohidratos ofensivos, resulta que el cuerpo empieza a bajar los triglicéridos. Y los triglicéridos, sí, que son uno de los indicadores terribles de enfermedad cardiovascular. Y se vienen para abajo y se estabilizan en niveles mínimos. El colesterol bueno se dispara. Entonces vieras que la información que ya de todas maneras, yo llevo años estudiando esto, se sabe, viene a ser reforzada ya con casos clínicos. Y tiene más emacimiento en estudios. Totalmente, sí, y por parte de una médico. Sí, y vieras, Donald, que cuando uno come de esta manera, y obviamente las personas que lo rodean a uno, comienzan a decir un poco lo que yo decía al principio del programa, te vas a enfermar. O sea, eso que estás haciendo es absolutamente dañino, ¿verdad? Es muy común que la gente cuando lo ve a uno comer grasa o lo ve no comer lo que todo mundo come en un restaurante, sino que uno siempre pide algo especial, que te hagan especial de la carta. Pero riquísimo. Ah, delicioso, sí, sí, sí. Más que los que están comiendo lo otro. Sí, y aparte, como digo yo siempre, ustedes terminan con la panza inflada, sintiéndose mal, teniendo que tomar un antiácido, y yo termino con la panza plana, sin hambre, y sintiéndome perfecto. Sí, 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 así es. ¿Verdad? Porque esa es la realidad. O sea, así es. Entonces, sí se da mucho, digamos, de que todo esto que estamos hablando, pues, es y está listo para los oídos de quien está preparado y listo para escucharlo. No me considero yo de ninguna manera un maestro, pero hay una frase por ahí que dice, en el momento en que el alumno está listo, el maestro aparece. Sí. ¿Verdad? Aquí no venimos a decirle a la gente, usted tiene que comer así. No, no, si usted tiene un problema, no le ha funcionado lo que ha hecho hasta ahora, tal vez usted se aventure a querer hacer algo diferente. Y la evidencia nos demuestra que sí, efectivamente tiene efectos muy positivos. Sí. Ok, hablaste hace un rato de la inflamación. Eso es algo que creo que vale la pena regresar, porque es uno de los, de esas maravillas de síntomas que desaparecen. Y cada persona lo va a notar, me imagino, pues, diferente, en cada cuerpo se siente diferente. Sí. Pero me gustaría que hablarles un poquito más sobre eso. Ok, inflamación. No podemos confundir inflamación con hinchazón, aunque vamos a hablar de los dos. La hinchazón abdominal, por lo general, se debe a intolerancias a alimentos y en muchísimos casos se debe a fermentación de carbohidratos, que el cuerpo convierte en gas, en ácido. La persona se siente totalmente hinchada, está con gases y se siente mal. Ok, como la mayoría de carbohidratos fermentables se eliminan en la alimentación cetogénica, entonces, una de las primeras características en personas que vienen con colitis ulcerativa, con enfermedad de Crohn, con enfermedad celíaca, con síndrome de intestino irritable, con gases, con gastritis, es que... O yo, que llegué con reflujo. Ok, tienen una resolución de los síntomas muy rápido, que en muchísimos casos, ojo, no estoy diciendo que la enfermedad de Crohn ni la enfermedad celíaca tenga que ver con carbohidratos fermentables, sino que la fermentación que el intestino anormalmente genera en estos casos, y esto sería un tema de discusión solo para un programa, es una migración de bacterias que se dan del colon hacia el intestino delgado, en donde no tienen que estar, y entonces empiezan a fermentar, entonces eso exacerba síntomas que de otra manera no tendrían que estar tan fuertes. Eso es hinchazón. Entonces, esa hinchazón es de lo primero que se va, la gente siente que la pancita se le aplana. Sí. Y apenas vuelve a comer de lo que no debe, siente donde se le llena de gases. Yo soy una buena chiquita, una buena niña, entonces yo no he comido nada que no tenga que comer, yo no he sufrido ese momento de decir, uy, qué rico comerme tal cosa que me hace falta y que me gustaría, y no lo he comido, entonces no sé, pero tengo que pensar y deduzco que esta sensación de bienestar que tengo se vería bastante variada, bastante alterada. Y vieras que la respuesta es bien agresiva y la gente dice, pero es que no, a mí nunca me caía mal eso y ahora siento la panza hinchadísima. No es eso, es que nosotros hemos estado por tantos años tan acostumbrados a vivir hinchados, que en el momento en que se nos deshincha, ok, qué rico, sí. Y en el momento en que lo vuelve a sufrir, dice, ¿qué es esta barbaridad? Claro, no tenía idea que así era como estaba todo el tiempo. Claro. Y es parte de eso. Después está la inflamación como tal. La inflamación es, mi cuerpo está experimentando cambios anormales bioquímicos que hacen que marcadores que uno puede medir en sangre comiencen a elevarse y eso en otras palabras lo que está denotando es un envejecimiento acelerado y destrucción de tejidos de manera continua sin que haya una recuperación. El yin y el yang nos establecen, en filosofía oriental, que para todo hay un equilibrio, hay un desgaste con una recuperación. Si yo tengo desgaste, desgaste, desgaste y poca recuperación, yo lo puedo medir en sangre como factores inflamatorios que van en crecimiento. Ok, parte del envejecimiento es inflamación, hay una correlación. Y los factores inflamatorios, 14, mediadores de inflamación, mediados en sangre, comienzan a disminuir. Todos comienzan a disminuir cuando la alimentación cetogénica está en curso. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto de manera práctica? Porque sí, ¿qué será inflamación? ¿Cómo se manifiesta? Sí. Un ejemplo. Hablando, un Facebook Live puede haber sido hace un par de años. Entonces, estaba contando de inflamación que se genera, hinchazón también, pero inflamación que se genera como producto del consumo de gluten. Y que eso puede provocar al estar, ve que interesante, yo tengo hinchazón. Ahorita estamos hablando de inflamación, pero en este caso hinchazón, la panza se me inflama, mi cerebro inmediatamente manda una señal para que los músculos de toda la zona del abdomen se suelten y le abran espacio a los órganos que están inflamados en ese momento para que haya un flujo de sangre y genere restauración. O sea, que la hinchazón se nota más inclusive porque estás totalmente... Exacto. Entonces, cuando la pared abdominal en mi cuerpo se suelta, yo tengo un grado en kinesiología que es el estudio del movimiento del cuerpo humano, yo era entrenador antes y entonces todo esto es una correlación directa con alimentación. La cadera, que tiene una relación de músculos que la sostienen, se nos cae hacia el frente cuando los músculos abdominales se sueltan. Y eso produce una alteración en la articulación de la cadera, en la rodilla y en el tobillo. Entonces, yo puedo tener un desgaste de rodilla porque la rodilla está desalineada, porque los músculos de la... o la musculatura del tronco, que es la que mantiene estabilidad en cadera, rodilla y tobillo, se pierde. Y entonces, yo tengo un dolor de rodilla que en realidad es originado con un problema de alimentación. Y se trata la rodilla y ahí no voy a poder hacer nada. Yo podré pasar años tratando la rodilla y yo sigo corriendo y mi problema viene de un problema digestivo. Entonces, cuento esto y me escribe una muchacha de Cartago, me dice, vea, como a las tres semanas, me dice, vea, esa charla que usted dio me cambió la vida porque yo tenía meses de estar sufriendo. Yo iba dando fisioterapia, a mí me gusta correr y en el momento en que quité esos alimentos de mi dieta, inmediatamente tuve una resolución del problema de rodilla y no me volvió a doler. Lo mismo le pasó a mi hermano. Entonces, eso es inflamación y eso es hinchazón. La inflamación entonces es un producto de diferentes alteraciones que hacen que se estén desgastando los tejidos, duelan y haya una alteración en donde se está recuperando a una menor velocidad. Y ahí es donde yo digo, bueno, todos los órganos están interrelacionados. Dios es maravilloso y es un sistema, un mecanismo que funciona. Y voy a decir algo ahora que voy a mandar a corte. O sea, tenemos un cuerpo que hemos maltratado para que llegue a dar problemas por años, ¿verdad? En algunos casos antes que después porque ya venimos con otro tipo de cuestiones genéticas en donde estamos viendo situaciones que en niños, por ejemplo, que antes no se veía. Sí. Como la diabetes, por ejemplo. Exacto. Pero, o sea, si pasamos 40 años tratando mal el cuerpo, comiendo mal, haciendo todo lo que no debíamos, pues obviamente la procesión va por dentro. Y ahí están adentro todas estas cosas que terminan generando enfermedades y situaciones incómodas. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo el teléfono 89014747 y estamos en Facebook Live también. Así que quédense ahí por donde están, vayan y se traen un cafecito o alguna cosa así, porque la pausa es cortita y ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. En Teletica Radio nuestra misión es informarle, entretenerle, formarle y hasta motivarle. Por eso, permítanos invitarle a sintonizar todos los sábados a las 10 de la mañana. Un programa que le ayudará a ser feliz y vivir mejor. Somos Marcelo Castro y Arturo Álvarez del programa Hoy toca ser feliz. Recuerde escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana. Hola, soy Carlos Álvarez. Lo invito a que nos preguntemos qué está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando. Conversémoslo aquí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en el tren. Noventa y uno cinco FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Voy a promover el deporte y el arte en mi comunidad. Hay gente muy talentosa que puede brillar. Vamos a promover el deporte y el arte en mi comunidad. Hay gente muy talentosa que puede brillar. Promovemos el deporte y el arte en nuestra comunidad. Hay gente muy talentosa que brilla. Nuestras voces unidas tienen poder. Las personas jóvenes somos capaces de transformar el mundo. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad, en el mes de celebración del Día de las Juventudes. Todo el acontecer nacional e internacional al instante, en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio, 91.5 FM. De lunes a viernes a las seis de la mañana, doce mediodía, siete de la noche y once de la noche. Sábados a las siete de la noche y domingos a las seis y treinta de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio, 91.5 FM. Generamos conversación. Este es un consejo del programa Hoy toca ser feliz. El miedo a perder nos impide avanzar. Pensemos si es nuestro miedo o es el que nos han inculcado los demás. El miedo es una herramienta valiosa que nos invita a conocernos, a tocar esa puerta y atravesarla hasta llegar más allá. No deje que el miedo lo atrape, pues el miedo es el gran ladrón de sus sueños. Recuerde, hoy toca ser feliz, todos los sábados a las diez de la mañana, por Teletica Radio. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia, por Teletica Radio. A mí me encantaría decir que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe que me voy a ir a bailar, pero es que no, hoy no, pero oyendo eso me dan ganas. Dan ganas, como dice ahí, a bailar. Bueno, vamos a saludar a varias personas que tenemos conectadas, a Diego Armando, Sonia, Cintia, Katia, Olga, Leda, Manuel. Ya pediste el número, te lo repito, 89014747 y también tenemos la llamada telefónica. Lo que pasa es que en este momento vamos a preferir que lo hagan por el WhatsApp. Damas dice falta de información, capacitación, educación. También tenemos a Galina Mena, Joao. Cintia nos pregunta, si se padece de diabetes, no se inyecta, pero se toma la pastilla metformina. ¿Se puede llegar a no necesitar las pastillas con el plan que usted comenta? Sí, claro. Esa es la evidencia que tenemos en nuestra propia práctica. Como te menciono, nosotros venimos aplicándolo. Bueno, vamos a ver. La primera vez que yo apliqué esto fue con mi madre en el 2001 y mi madre en cuatro meses pasó a tener reversión total de diabetes sin inyección y sin hipoglicemiantes, que es las pastillitas que ella está diciendo. Los pacientes que vienen con ese problema de, puede ser prediabetes o diabetes, que no se inyectan, el cuerpo empieza a regular totalmente los niveles de azúcar, entonces de pronto la pastilla ya no se necesita. Pero siempre le decimos a la persona que tiene que hacerlo en conjunto con su médico y nunca debe quitar un medicamento sin la aprobación de su médico porque hay un montón de cosas en contexto que se tienen que mejorar. Y para eso se necesitan análisis y de todo y que el médico tome la decisión. Y no es simplemente ya cambiar la alimentación. Ay, qué bueno, me quito esto porque seguro me va a funcionar. No puede ser así. Tiene que ser responsable. Ok, saludos para Ana Cecilia, Rosa, Patricia Valenciano, Saturnino, José Carlos Álvarez. José Carlos dice, saludos Donald y Silvia, soy un graduado de Kilosofi con siete kilos menos, feliz, libre y saludable. Qué buena nota. Un saludo. Yo le cuento, José Carlos, que yo también no soy graduada porque yo, bueno, la verdad que ya soy graduada. Sí, yo vi algo ahora que me pareció impresionante. Sí, pero me faltan unos cuantos kilitos más, pero yo les quiero compartir, o sea, porque en realidad para mí entrar a Kilosofi fue un antes y un después y yo llevo perdidos 10, 11 kilos y la verdad que no es por los kilos, es de verdad. Y yo te lo dije al principio cuando empezamos, Donald. O sea, yo quiero perder ese peso y quiero sentirme bien, pero yo hoy puedo decir que he perdido el peso, pero sobre todo me siento bien. Y eso es lo que me da mayor satisfacción, más energía, hasta más felicidad. Suena raro decirlo, pero hasta más felicidad. Vamos a ver, tenemos aquí, dice, saludo Silvia y Donald, hice la dieta keto por tres meses y perdí 10% de grasa. Ya perdí lo que quería perder y por esto te quería preguntar si me recomiendas seguir con este tipo de alimentación o si recomiendas incorporar los carbohidratos poco a poco. Hablo de arroz, avena, leguminosas, etcétera. Ok, bueno, no sé si lo hizo con nosotros, ojalá lo haya hecho con nosotros para que haya aprendido los principios realmente como son, porque eso es que nos enfocamos, en que la gente entienda por qué se hace. Si lo hiciste con nosotros, entonces recordarás que en las clases yo siempre hablo de dos opciones. Una es, usted cuando llega a su meta decide, ¿qué quiere seguir con esto? Hay evidencia que demuestra que tiene efectos extraordinarios para otras cositas que vamos a mencionar aquí ahorita y las cosas cotidianas, más energía, más enfoque, menos sueño, menos hambre, menos antojos de dulce. Entonces, eso es tremendamente liberador. Eso es un escenario, usted podría elegir quedarse así y claro, nosotros le ayudamos para que eso funcione de manera adecuada, porque sí tiene que haber suplementación en caso de que se ocupe para que todo transcurra bien. Si no, usted dice, bueno, no, en realidad yo por mi estilo de vida, por mis compromisos sociales quisiera hacer una reintroducción de carbohidratos. ¿Cómo se hace esa reintroducción? Los carbohidratos son ofensivos y hay una cosa en la que yo me enfoco mucho y es explicarle a la gente que muchas personas vienen con la perspectiva de que una vez que alcanzan la meta, ¿qué dicha? Ya puedo volver a comer como antes. Sí, no, no, jamás. Eso no puede pasar, eso se llama epigenética y en algún momento hablamos de eso. Sí. Entonces, usted va a volver a su peso anterior si vuelve a comer como comía antes. La ciencia está en buscar cuál es esa tolerancia a carbohidratos que usted tiene y esa tolerancia nosotros tenemos toda una guía para enseñarle al paciente una vez que ha logrado la meta, cómo debe reintroducir, en qué orden y cuáles son los signos y síntomas que va a empezar a sentir que le demuestran que usted ya se pasó del otro lado de su tolerancia y no es una buena idea. Ok. Entonces, bueno, ojalá sea con nosotros que lo ha hecho para que esto lo pase para toda la vida. Hay personas que tienen una tolerancia, digamos, mayor y otras menor. Así es. Cada uno es totalmente diferente. Totalmente. Nos pregunta, José Carlos, digo, Manuel, dice, ¿esta dieta puede causar hígado graso? Ey, qué dicha que lo preguntó porque eso es precisamente uno de los temas que se manejó y no ahí con hipótesis, sino con escaneos reales de Dexascan, que es un tipo de pruebas que se hacen, y otros adicionales en este de Verda Health que les estaba contando, en donde el hígado graso se revierte. Usted come más grasa, pero con carbohidratos nobles y su hígado graso se revierte. El hígado graso y la grasa visceral es el producto del excedente de energía que usted ha consumido en carbohidratos y que el cuerpo termina convirtiendo en grasa, no de la grasa que usted ha comido cuando la come en un contexto bajo en carbohidratos. Entonces, en todos estos pacientes que se manejaba el tema de diabetes también le resulta que sí, porque la grasa del cuerpo la usa de todo lado, incluyendo el hígado. Ok. Dentro de las cosas que viste en esta conferencia, hay una palabra que a todos nos asusta, que es un cangrejillo que anda por ahí y que, pues, es una palabra que decir cáncer es como ya caer, ¿verdad?, en desesperación y en todo. Y hablo de la persona, la familia y todo lo demás. ¿Qué dicen los avances científicos con respecto al cáncer? Bueno, este, si quieres, podemos hacer un programa después sobre el tema de cáncer, porque este tema por sí solo da para mucho, muchísimo tiempo. Entonces, más bien, más bien hagamos una versión reducida. Nos quedan tres áreas, ¿verdad? Sí, una versión reducida. Exacto. Hay tres cosas que se trabajan en conjunto y que son poderosísimas. Sin embargo, cada una de ellas por sí sola es muy efectiva. Una es una alimentación cetogénica. Estuvo ahí un exponente de la Universidad del Sur de Florida, que se ha dedicado con fondos de la NASA y del US Army, que es toda la Armada de Estados Unidos, nada más y nada menos, son los que le dan fondos para que investiguen, entonces tiene un chorro que no se acaba y no es para crear un producto, es porque encontraron que hay aplicaciones de esta alimentación para un montón de cosas y él ha estado trabajando con un modelo de glioblastoma multiforme, que es el cáncer más agresivo y mortal que hay y es a nivel cerebral. Entonces, resulta que con esta alimentación salen adelante por un montón de cosas entre ellas que la célula cancerígena, y no es así en todos los tipos de cáncer, pero la célula cancerígena tiene una dependencia de glutamina y de glucosa. Y cuando se trabaja en cetosis y se llega a una relación muy baja en glucosa y muy alta en cetonas, se dan unos cambios conformacionales de la bioquímica que hacen que esta cosa cambie y pase a otro planeta. Entonces, las células se quedan sin energía. Eso por un lado. Adicionalmente a la alimentación se manejan ayunos, se manejan inyecciones intravenosas de altas dosis de vitamina C y la otra cosa que hace un tándem con esto es terapia de oxígeno hiperbárico, que se llama. Es que se meten a la gente y la ponen en 2.5 atmósferas de presión con una cantidad importantísima de oxígeno y entonces eso genera una cosa que es una locura y hace que la célula se muere más rápido. En conjunto con los tratamientos tradicionales y eso es importante. No es que entonces yo voy a quitar la quimio, la radio y me voy a ir a hacer esto. No, resulta que todo hace un combo que es extraordinariamente efectivo para el tema de cáncer. Y hay un montón de tipos de cáncer que se están estudiando en relación a eso. Otro de los videos y charlas que te escuché y posteos hablaba de la regeneración de órganos, o sea, de lo que pasaba internamente regenerando los órganos. Claro, es un término que se llama autofagia. La autofagia es el cuerpo tomando piezas que están dañadas y la manda a reciclar para formar células 100% funcionales tomando las células que están dañadas. Autofagia tenemos todos todas las noches cuando estamos durmiendo. El cuerpo se está regenerando y está en ese proceso. Pero en particular se obtiene cuando se hace en conjunto con procesos de ayuno. Entonces el ayuno, y después podemos hablar de mi experiencia. Yo me hice pruebas en sangre. La semana pasada hice un ayuno de cinco días. No se asusten, no es algo que le ponemos a hacer a todos los pacientes. No, no se asusten porque yo lo voy a hacer igual. Pero lo vamos a hacer controlado y guiado. Sí, sí, sí. Entonces podemos hablar de lo que es esa experiencia, pero el ayuno tiene un efecto aumentado de autofagia al cuerpo al entrar en una, entre comillas, porque no es así cuando uno entra en estado de cetosis en ayuno, entra en un estado de crisis energética. Entonces empieza a volarse lo no esencial y necesario. Y en particular hablamos de células disfuncionales en todos los órganos. Entonces el cuerpo pierde tamaño en los órganos. Y al momento que se reintroduce la alimentación, vuelven otra vez a su tamaño original, pero ahora reconstituidos. Y hay una asociación directa con enfermedades autoinmunes y el freno de enfermedades autoinmunes por este mecanismo ya publicado, que tiene que ver con el efecto simultáneo de ayuno con cetosis. ¿Cuáles eran los otros que nos quedaban? Bueno, cáncer es uno, neurológicos, problemas neurológicos. Entonces hubo exposición sobre el manejo de, que siempre se ha sabido, y de hecho así es como se empieza a estudiar, de epilepsia. Entonces en personas con epilepsia, en personas con trauma, lesión, lesión aguda, la traducción es lesión aguda de cerebro, o trauma agudo de cerebro es más bien. Entonces en estos pacientes hay algo que las cetonas producen en el funcionamiento y energía que las neuronas utilizan que hacen que se empiece a regenerar muchísimo más rápido. Hay una ventana ahí especial. Por ejemplo, hay una persona que yo quiero mucho, lo conozco desde hace mucho tiempo, que sufrió un accidente en moto la semana pasada, el doctor Jaime Ulloa, y está con un problema bastante grave de daños en su médula espinal. Entonces para este tipo de pacientes que han sufrido un trauma agudo en sistema nervioso, tiene una respuesta muy positiva. Para Alzheimer, para Parkinson, y esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, problemas neurológicos asociados a pérdida de sensibilidad por gluten. Entonces hay, es un montón de evidencia que demuestra que el sistema nervioso empieza a mejorar. Bueno, algunas cositas aquí. ¿Qué tan cierto de los inhibidores de carbohidratos que andan por ahí en el mercado? No me puedo referir a eso porque no los conozco en realidad, no sé. Pero eso es comer carbohidratos. Sí, es decir, yo no jugaría con eso, la verdad. Tenemos, buenas noches, soy cliente de Quilosophy y muy satisfecha con el proceso y los resultados. Sin embargo, hace unos días escuché de una tal asociación de cardiólogos en Europa, que a largo plazo pueden causar, ¿será esto lo mismo que hablamos hace un rato? ¿Qué dice? Puede causar problemas del corazón. Por favor aclarar, porque me encantaría seguir esta alimentación de por vida sin ningún temor. Claro. Bueno, vamos a hablar de ese tema en el Facebook Live del lunes. Entonces pégese al Facebook Live del lunes porque vamos a hablar de ese y otros temas. Pero precisamente ese fue uno de los temas que abordó Sarah Hallberg cuando habló de todo lo que ha venido pasando con estos diabéticos, que el diabético no solo tiene problemas de diabetes, generalmente se da todo un agrupamiento de síntomas que es sobrepeso, hipertensión arterial, colesterol bueno o bajo, triglicéridos elevados y azúcar alta en sangre. Todos los indicadores de enfermedad cardiovascular se revierten, todos. Ahí tenemos un gráfico inclusive que yo lo presento en las clases. José Carlos nos comparte además un poco en la misma línea de la pérdida de peso que él tuvo. Dice que bajó triglicéridos de 165 a 95 y la grasa visceral bajó de 12 a 8%. Yo puedo decir que definitivamente el sistema funciona. Por aquí alguien nos está preguntando, nos pueden repetir la dieta. Esto no es una dieta que estamos hablando de... ¿Cuál dieta? Exactamente. Nosotros trabajamos un sistema de alimentación que la connotación dieta es algo que usted está haciendo temporalmente y que es algo que nadie quiere hacer porque qué pereza hacer. No, esto es un sistema de vida. Aquí una persona nos dice que si le puede poner chile a la comida. Póngale chile. Sí, sí, sí. Póngale chile. Sí, sí. ¿El chile no hace daño? No, no. Ok. Al chile que el chile no hace daño. Al chile que el chile. Solo si la persona... Pero eso no sé si será paciente nuestro. No, no creo. No creo. Pero el chile tiene solanacia, es de grupo de las solanacias y si hay altos niveles de inflamación no es bueno el chile junto con las otras solanacias. Pero bueno, eso es ahí. Ok. Rapiditas las respuestas. Dice, buenas noches, ¿cuáles son los carbohidratos que hay que evitar si soy prediabético? No me ha medicado nada el médico. ¿No le ha medicado? No. Ok. De los carbohidratos que usted quitaría si quiere perder peso rápido porque tiene una boda en un mes y tiene que perder ocho kilos, ¿cuáles quitaría? Arroz, papa, galletas, pasta, todo lo que le dicen que tiene que comer para mantener el nivel de azúcar estable es lo que precisamente empeora su estado. Donald, donde, a ver, estoy segura que hay montones de personas que quisieran, y bueno, aquí hay preguntas y comentarios, no tenemos tiempo porque ya casi que tenemos que entregar. ¿Cómo hacen las personas que en este momento nos están escuchando para poder acercarse a Kilosophy y comenzar en todo este Keto Clean? Bueno, claro, les voy a dar el teléfono, pero de aquí a mañana va a estar cerrado y mañana seguro va a estar, bueno. Pero lo apuntan, apúntenlo. Pero también nos pueden conseguir por redes sociales, entonces, el teléfono es 4040, muy fácil, 0015, 4040-0015, ese es el call center. Para hacer hasta una cancioncita. Sí, sí, sí. 4040-0015. Hay otro, que es 7201-4270, y en redes sociales, si nos preguntan y nos piden información, nosotros siempre les vamos a responder, es Kilosophy Nutrición en Facebook y Kilosophy Espacio Punto Nutrición en Instagram. Entonces, ahí está. Se escribe Kilosophy, así como escribir filos, ¿verdad? Con K. Ajá. Y filosofía en inglés. Exactamente. Entonces, es K-I-L-O-S-O-P-H-Y. Kilosophy. Kilosophy. P-H-I-N-E. Y están en Escazú, en Curridabad, en Curridabad y en Heredia. Y en Heredia. Las clases, que es en lo que nosotros nos hemos especializado para ya liberar a la gente, tener que estar buscando nutricionistas todos los 5 de enero, porque ganaron peso y no saben cómo perderlo, las damos en Escazú. Son dos clases de dos horas. En la primera nos enfocamos en el tema de alimentación, que claro, es una parte importante, pero la otra parte de la que no hemos hablado es que trabajamos con nueve otras áreas que la gente tiene que implementar en su estilo de día. Luz solar, ciclos de sueño, electromagnetismo, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia y manejo de estrés. Porque si no, no va a funcionar. Así es. Así es. Y es que no es que no lo hablamos. La primera vez creo que viniste lo hablamos. Digo, pero para los que no han escuchado. Sí, para que no, exactamente. Y para que entiendan que Kilosofi es eso. Por eso se llama Kilosofi, porque es toda una filosofía y una nueva manera de vivir para que sea no solamente exitoso por el tiempo que hagamos la dieta, sino que a largo plazo pueda realmente seguir siendo exitoso y ser para toda la vida. Sí, y algo muy importante, nosotros somos los creadores del sistema, no le estamos copiando nada a nadie. Por ahí ya hay salido algunas copiecillas, pero la gente al final termina buscándonos y qué lástima que no nos encontraron antes porque tienen que hacer una doble inversión. Así es. Pero bueno, nunca es tarde. Siempre la información correcta llega a las personas. Y gracias a vos por eso. Muchas gracias. Gracias por cambiarme mi vida también. Bueno. Muchas gracias. Hoy estoy con ganas de llorar, de verdad. Eso es. Eso es. No, pero de verdad, muchas gracias a toda la gente de Kilosofi, a las muchachas. Este Donald tiene muchachas Ari, que es la muchacha que me ve a mí, y no solamente a mí, sino a toda mi familia, incluidos mis hijas, mis nietos, o sea, ha sido yerno a todo mundo. Entonces, pues ha sido un gusto tenerte de nuevo y vamos a volver otra vez para hablar sobre más profundamente sobre la parte de cáncer. Claro. Y no solo nos enfocamos en el tema de pérdida de peso. Tenemos Kilosofi Endurance para deportistas de larga distancia, Kilosofi Fit para quien busca aumentar masa muscular y bajar grasa corporal. Y tenemos toda la gama de Kilosofi Slim, que es quien busca bajar peso, y también Kilosofi Health, que es para quienes andan con problemas de salud como hipertensión, diabetes y todo eso. Exacto. Bueno, eso es muy importante porque yo creo que las personas muchas veces creen que comiendo de esta manera, los deportistas, que eso es otro tema que también deberíamos hablar, porque hay muchísimos deportistas de alto rendimiento que existe la idea de que tiene que ser con grandes consumos de carbohidratos para poder rendir y para poder crecer y para poder todo, y están demostrados precisamente a nivel científico que no es así. Que fue el otro tema que no pudimos tocar hoy. Exactamente. Muy amplio, sí. Pero no, aquí no se acaban las semanas, podemos seguir hablando. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que de lunes a viernes a las nueve de la noche estamos en Como Dice Silvia. El lunes vamos a hablar con Andrea sobre por qué se acaba el amor. Por qué se acaba el amor. Uy, qué pregunta. Pero bueno, lo vamos a desarrollar el lunes. Se les quiere mucho y recuerden, Como Dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Buenas noches. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las nueve de la noche, Como Dice Silvia, por Teletica Radio, noventa y uno cinco FM, generamos conversación. Sintoniza Teletica Radio, noventa y uno cinco FM estéreo, generamos conversación. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Malas compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González, generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su gratísima, por su estupenda y motivadora compañía de todas las mañanas aquí en noventa y uno punto cinco Teletica Radio. Hoy terminamos un mes, prácticamente ya este año se va volando, hoy es 31 de agosto y hoy se celebra algo muy importante, que es el Día de la Persona Negra y la cultura afrodescendiente, afro-costarricense en nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema y sobre toda la gran formidable migración negra a nuestro país y los grandes aportes que ha hecho a lo largo de los siglos, con Mauricio Meléndez Obando, él es filólogo y también es genealogista, ha trabajado en varios medios nacionales, la prensa libre, la nación, actualmente en el financiero, donde es colaborador, tiene su bachillerato en filología española, ahora hablamos de que teníamos queridísimas profesoras en común, como doña Emilia Macaya en la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica, y también se egresó en la maestría de lingüística de la Escuela de Filología. De la Facultad de Letras. De la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. También escribió un libro que yo recuerdo haberlo leído ya hace años, que me llamó mucho la atención, lo disfruté mucho, con una mujer a la que realmente aprecio y admiro muchísimo, que es Tatiana Lobo, y nuestro invitado de hoy, Mauricio Meléndez, escribió junto con Tatiana, negros y blancos todo mezclado, donde se esclarece mucho el origen de todos nosotros. Efectivamente, y en ese año además generó mucha polémica. Me acuerdo, de eso creo que podríamos hablar, porque lo tengo vagamente en la memoria. Bueno, lo que a mí me llama más la atención del trabajo que ha desarrollado, del importante trabajo que ha desarrollado Mauricio en esta materia, son dos cosas. Una, se ha especializado en la presencia de afrodescendientes en el Valle Central, y normalmente cuando hablamos de la afrodescendencia, el referente es Limón, el referente es el Atlántico. Bueno, pero hay mucha historia en el Valle Central que hay que destacar también, y hay un aporte muy importante. Y el hecho de esa circunscripción geográfica, de estudiar la presencia de afrodescendientes en esa circunscripción geográfica, le obliga también a remontarse a la colonia, que es algo que normalmente no hacemos, porque siempre que hablamos de la afrodescendencia, el referente es la llegada de afrodescendientes de Jamaica, para construir el ferrocarril. Y la historia de la afrodescendencia en el país es muchísimo más larga.